Pero está llegando Fluminense y está el banderazo de boca a full. A las 4 de la tarde tenían que reunirse. Llegaron a antes, llegaron a las 3. Y hay miles y miles allí en Copacabana. 4 menos 7 minutos. 4 menos 7. 4 menos 7 minutos, ahí está el hermano de Valentini. Sí, no es eso, Valentini tiene que jugarlo mañana. Tremendo. Que conservan la camiseta con el calorón que hace. El idéntico a Valentini. Estamos con 34 grados. Es que para cada hincha, Gustavo, su camiseta tiene una historia particular. Nos hemos encontrado con camisetas de Diego, de Teve, de Guillermo, de Palermo, de Riquelme, de Simón, de Junta. Camisetas que tienen que ver con diferentes campeonatos. Remeras de arquero. Es como la bandera, la bandera sagrada. La traes desde tu lugar, desde tu pueblo, desde tu tierra. Y la traes a la cancha para que se vea. Es el manto sagrado. Totalmente. Es la armadura. Ahora, hoy, le contamos a la gente que está en la Argentina, que no hay temperaturas altas allí, porque hay una ola de frío. Que acá tenemos 35 grados. Conservar la camiseta hoy es tremendo. Por eso hay mucha gente en cuero y con la gorra. Con el gorro de boca. Bueno, ahí están los hinchas, miles y miles. A las cuatro, los banderazos. Yo voy a estar con Agustín Belachur. Y mientras tanto, mientras tanto, Fluminense se acerca al Maracaná. ¿Qué es su casa? Agustín Belachur, adelante. Seguimos, Gustavo, con más historias. La bikini de boca, acá de la bostera, acá el amigo que tiene el tatuaje del Diego. Que quita quería, te llevamos a Sergio, deja, te amo. Te amo con todo mi alma. Saludo a mi viejo, pa. Espero que haya salido bien la operación. Amor, hija, gracias por dejar a mamá estar acá. Te amo, mi amor. Muy bien. Protector, eh. Te veo muy bien. Protector, todo blanco. ¿Es este año? Es este año. ¿Un mes siete en todas partes? Nosotros, mirá, te lo voy a decir así. Volvimos de San Pablo y tuve un accidente. Acá, se vino por la moladora, la moladora y se fue por la nariz. 52 puntos. 5,2, ¿cuánto es? ¡No! ¡No! ¡Vamos acá! ¡Es la del año! ¡Es la del año! Mirá, mirá, 52 puntos tuve acá. Amoradora. ¿Cómo? Ahí te fijó la cara. ¿Acepta? Con la séptima, a morir. A morir, amigos. Vamos, vamos. Felicitaciones, loco. Bueno, cuando quiera, seguimos con más hinchas de boca desde el banderazo. En cómo la va. ¡La moladora! ¡La moladora! ¡La moladora! Sí, la moladora. Pero aparte lo habrá dicho a propósito de los 52 puntos. No, no, no. No, no. Pero te digo los 52, 5,2. Que lo dijo, claro. Claro, por eso te digo. Dijo. ¿Hacía la dos siete? Se denotaba. Algunos con la camisa argentina. Sí. Hay hinchas de Flamengo también, ¿eh? Que acompañan. Como estaba Botita saltando, ¿eh? Sí. Por ahora se ven todos de boca. A ver, dame un poquito. Dame un ambiente. Ah, sí. Vamos, Boca. Vamos, Boca. Vamos, Boca. Y dale, dale, dale. Queremos una copa. La dos está loca. Quiero un campeonato para festejar. No queremos ganar como todos los años. Lo dije ayer, lo repito. Tierra son rica.